Amigos míos Estoy sufriendo una horrible condena Y de todo esto es culpable una mujer Juro quererme y nunca abandonarme Y sin pensarlo de mi lado se fue Pero yo espero que volverá a buscarme Porque aunque pobre con nada le falté La vida mía es llorar y tomar trago Porque el licor me ayuda a disipar Sirva otra copa cantinero yo la pago Porque esta pena al fin me va a matar Estoy seguro que ella a mí me aborrece Porque lo ha dicho de todo corazón Pero yo espero que el tiempo la convence Y de rodillas me implorara perdón Juro quererme y nunca abandonarme Y sin pensarlo de mi lado se fue Pero yo espero que volverá a buscarme Porque aunque pobre con nada le falté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!